Estamos aquí con los amigos del Centro de Rehabilitación de Guaquilla. Aquí compañero, ¿cómo se sienten en este Centro de Rehabilitación? Estamos en el lugar que estamos en la gloria, aquí estamos bien, gracias a Dios. Nos sentimos bien, esto aquí lo hacemos aquí. Esto también lo hacemos aquí, mi compañero hace manquillas. ¿Qué tiempo van ahorita aquí? ¿Qué tiempo? Aquí tenemos tres leyes, tenemos recién. ¿Y cómo ven la atención del Centro de Rehabilitación aquí ustedes? Muy bien, muy bien. Muy bien, buena atención, buena terapeuta, buena terapeuta. ¿Cómo se sienten el día de hoy como ver el antes como eran y ahora el después? Nos sentimos orgullosos porque cuando nosotros vivimos en el mundo de las drogas nunca pasamos un día de la madre y ahora que estamos en la recuperación tenemos la oportunidad de ver a nuestra madre, que se sienta feliz y contenta porque nosotros estamos cambiando y le vamos a dar toda la felicidad a nuestra madre porque siempre ha estado contigo en la buena y en la mala y la queremos con todo de corazón. Me siento bien, gracias a Dios. Gracias a mi madre que está aquí en esta clínica más importante que he querido. Y este es un día más importante para mí, principalmente para mi madre, que se siente bien, que se siente bien, que se siente bien. Amigo, mi pana, ¿cómo se siente bien? Me siento bien, me siento contento porque llegué a un fútbol que puedo seguir adelante con esto, ¿me entiendes? Y estaba afuera en las calles de 100 y abajo y gracias a Dios y a mi madre estoy aquí en recuperación y voy a seguir recuperándome. ¿Qué tiempo tienes aquí, pana? Vamos a los dos meses y medio. Mi pana, Colombia, ¿cómo te sientes, ñaño, en esta rehabilitación? Es lo mejor, maravilloso, brother. ¿Qué tiempo tienes aquí? Cuatro meses. Ahí, voy para los cinco. ¿Piensas seguir para largo, compadre, si Dios quiere? Para adelante, mira. Siempre para adelante. Muy buenos días, pueblo de Guaquillas, ¿no? Sí me siento para qué, me siento súper bien. Este proceso que estoy viviendo, estoy reconociendo todos mis errores. Estoy siguiendo adelante, buscando un proceder mejor en mi vida. Quiero cambiar, quiero cambiar mis actitudes y mi forma de pensar. Gracias a este proceso, gracias a esta clínica que nos está, nos invita a un proceso de recuperación de nuestras vidas, de nuestra forma de pensar. Gracias a la municipalidad, a través del alcalde, gracias al grupo técnico que estamos aquí. Están ayudándonos siempre, todos los días, incentivándonos a ser mejor. Nunca he podido estar con mi madre, siempre he estado metido en un mundo que no era para mí. Me equivoqué, me seguí a través de esa sustancia que me alteró la mente. Ahorita me siento muy alegre, me siento súper contento con todos mis hermanos de recuperación. Todo eso que aprendemos aquí adentro, gracias al grupo técnico, con el director también, que es una buena persona, me he subido bastante. Y aprendemos para poder luchar afuera, para poder seguir adelante. Sí se puede, sí se puede, hay que buscar nomás la solución. Antes de estarnos metidos en el problema, ahora hay que buscar la solución del problema. Y la solución del problema es buscar siempre a Dios, buscar a las familias. Y ser grande en la vida, hay que perseverar para seguir al éxito. Nunca se abandone, nunca se deje, nunca se bote el abandono, porque todos lo podemos con Dios que me fortalece. Hemos programado una actividad lo más sencilla posible, pero tratando de que sea lo más emotiva, por cumplirse un día, bueno, efectivamente es el día domingo, pero hemos adelantado, es un día en el cual prácticamente nosotros como centro terapéutico hemos programado este evento para rendir un homenaje a un ser que a veces nosotros no le damos importancia, pero ese ser que siempre está a nuestro lado, está en las buenas, está en las malas, sacrifica sus sueños, sacrifica incluso hasta su vida. Es el pilar fundamental del hogar. Sabemos de quién estamos hablando, ¿no es cierto? De la madre. En segundo término quiero agradecer al señor alcalde de la ciudad de Guadalquillas, al señor Donald Rafa Mecerra, a su equipo de concejales, que ellos son los que mantienen el centro terapéutico. Obviamente, guiados por el interés que tiene el señor alcalde y la preocupación que tiene de ver que jóvenes, adultos, están involucrados, o dejaron caer en las garras del alcoholismo, en las garras de las drogas. Efectivamente, ellos al ingresar acá están demostrando su valentía. ¿Por qué? ¿Por qué valentía? Porque en realidad ellos quieren dejar, ¿no es cierto?, atrás una vida donde que existen solo cosas negativas. Porque el alcohol, las drogas, no le van a llevar a nada positivo a la persona. Obviamente, le van a ir deteriorando, no solamente su salud, va a deteriorar también como ser humano. Muchísimas gracias y espero que la pasen bien. Verdaderamente para mí es un orgullo estar acá presente en representación del señor alcalde. También quiero excusar la presencia de la colega Darlene Calderón, se encuentra en la ciudad de Machala, haciendo ciertas gestiones en beneficio de nuestra ciudad, en obras realizadas, gestionadas por nuestro señor alcalde. Igualmente quiero excusar la presencia del colega Gonzalo Chávez, igualmente nos encuentra en la ciudad. Verdaderamente hoy es un día muy especial como es el Día de las Madres, por quienes nosotros, los seres humanos, estamos acá en la faz de la Tierra. Un día para recordar, a pesar que no tengo el honor de tener a mi madre acá, pero tengo mis hermanas, tengo mi esposa, para poderlo celebrar junto a ellos. Hace tres años que perdí a mi madre y para las personas que las tienen, quierenlas, valórenlas. Porque verdaderamente les digo, cuando uno tiene a su madre, a veces uno hace pasar por alto ciertas cosas muy importantes, pero cuando uno pierde a su madre, ahí es cuando verdaderamente nosotros valoramos a esa viejecita. con experiencia, se los digo a ustedes, ¿quién tiene una madre? Casualmente, no ahora por ser el Día de la Madre, sino más bien que sea todos los días el Día de la Madre, queriéndola, amándola, respetándola, y qué tan orgulloso que deben sentirse sus madres, las que están acá, las que tienen internos aquí en esta clínica de rehabilitación. Porque verdaderamente comparto las palabras aquí del compañero Mario, que dijo que solamente los valientes se encuentran acá. Donde nosotros como autoridad municipal, extendemos la mano. Principal, claro, uno como concejal siempre en coordinación con el señor alcalde. Porque sí les puedo decir que el señor alcalde, un corazón tan humanitario, tan humanitario, que esta clínica siempre la tiene presente, siempre me está hablando de que le ayude a gestionar ciertas situaciones en beneficio de cada uno de ustedes, mis jóvenes que están en recuperación. Entonces, de esa manera, y soy testigo, soy testigo del señor alcalde, cómo se viene desenvolviendo para tener una clínica de la mejor manera. Hay personas que están acá, sumamente profesionales, están ustedes, mis amigos internos, con la ayuda de personas que realmente conocen del tema. Y así estamos, igualmente, al nombre del señor alcalde, vamos a seguir fortaleciendo esta clínica para que se sigan recuperando. Hay muchos ejemplos positivos para ustedes, mis amigos los internos. Y han salido de aquí muchos jóvenes que ahorita son ejemplo para la sociedad. Son el orgullo para su familia, para sus padres, sus madres, sus hermanos. porque aquí, más bien, no ustedes son los que sufren, sino nosotros como familiares. Nosotros como familiares. Agradecerle la invitación al doctor Carrión, a Carmita Robles, coordinadora. Muchísimas gracias y verdaderamente de corazón. Un saludo y que Dios me los bendiga. Una solamente será la madre símbolo, nada más. Ámbalo, ámbalo. Ámbalo símbolo. Ámbalo símbolo. No. Madre símbolo. Madre símbolo. Sí. Sí. Al aconsejado Arefisanto le salió siga participando, ¿no? Venga, estamos por acá. Acá está. Ya tenemos a la madre símbolo. Viendo la banda a la hermosa madre símbolo. Quisiéramos conocer el nombre de la madre símbolo que lo queda a conocer para mencionarla, ¿no? Me lo somente más humano. El... Madre yo sin algo te he ofendido pienso que no supe valorar cuando era pequeño no sabía que nunca sobre la madre Dios no está nunca que me vaya a su alegría que me voy a que me voy a que me voy a un fuerte aplauso. La mamita fue donada por el señor eh... señor Rudeña, Eduardo Rudeña, eh... las rositas por la doctora Darlene Calderón y el señor eh... Ramiro Valdez y el regalo para la mamita fue eh... donado por la primera dama la señora Paquita Añazgo de Farfán. Eh... para todas las personas que nos han donado con su granito de arena para poder hacer posible este evento. Nosotros quisiera que de todo corazón lo lleven grabado en su mente y aquí es un trabajo de este tipo que queremos lo mejor para sus familiares. Lo mejor y yo quisiera que le brinden que ustedes un fuerte aplauso para ellos que ellos lo merecen. Nos dejamos aquí para que el Javier también tiene unas palabras para ustedes. Yo te escogí hoy día en Ante Marcos dijo una palabra sabia el hombre que trabaja se construye el hombre que no trabaja se destruye y te pasaste destruyendo mucho tiempo en tu vida y este es el momento que comienzas a trabajar en tu amor en tu familia y en tu deseo de salir adelante. Señora mis felicitaciones no la conocí a la bella reina pero veo sus sentimientos me uno a los suyos. He visto al concejal Levantilla también sus ojos llorosos. Dios quiere que tenga personas de sentimiento aquí. Quiero darle las gracias a todas las familias por este momento. Este momento para mí es muy importante. Todas las personas que han pasado acá a brindarle una flor y un recuerdo a su madre han reflejado el sentimiento que yo tengo por la mía. Que gracias al tiempo que me regaló estando en vida y al tiempo que le pude regalar estando en recuperación estoy tranquilo. Sé que mi madre no se murió por mi culpa. Sé que el proceso de su vida terminó y me dio hasta los últimos días de su vida en recuperación. Y este es el mensaje para ustedes. momentos como estos tenganlos presentes porque después que se va la madre no hay nadie. No hay nadie quien te comprenda, quien te acaricie, quien te dé un amor verdadero. Quisiera hablarles sobre algo que hasta la actualidad está pasando y había un hombre una vez que primeramente comenzó tomándose una copita por mes y después comenzó tomando todos los fines de semana y después él se volvió alcohólico quien toma y toma y ahora no puede dejar la bebida. eso lo ve a veces cantando licor bendito que quita mis pesares ya lo internaron en un centro de alimentación y hasta lo botaron de la casa y también a veces se lo escucha cantar de esta manera en las calles que me llamen vagabundo borracho y loco no me importa pongámosle punto final para ese problema a usted madre de familia JS Producciones presenta presenta sartenes antialcohólicos un producto que de verdad se ha inventado a última hora para que su esposo o su hijo dejen la bebida sartenes antialcohólicos fácil de usar si el tipo llega a las 2 de la mañana Eurio aplique un sartenazo en la parte cerebral o si llega a las 3 de la mañana aplíquenle 2 o si se pasa a las 4 denle a su gusto sartenes antialcohólicos por el mes de mayo gran promoción por el día de las madres bueno y hasta se lo van a cantando ya olvide ya me olvide pero eso no era lo que yo quería cantar realmente la canción yo no sé si me consiguieron la pista si madre esa es la historia de un hombre que estaba en la cárcel y ningún amigo fue a ver solamente iba a su madre a llevarla la comida el día que salió de la cárcel llegó a su casa tocó las puertas y la vecina le dijo ¿a quién busca señor? a mi madre siento decirle que hace 3 días murió él va al cementerio mire al cielo y dice Dios mío qué injusto eres conmigo tantos años quise ver a mi madre y la encontró muerta sobre la tierra cubierta y una tumba fría caminando por el cementerio digo estas palabras de mi triste castillo vivir sin su compañía sin la breta que tenía para siempre la perdí mi madre fue para mí tan grave sin la cueva que para mí todo es pena desde que estoy sin sufrir todos los domingos voy a la tumba qué hermosa la tierra conmigo y llorando suerte y el paso el domingo entero arreglando en qué lugar así que el señor se apurtará donde dice muchacho vete que voy a hacer un paseo divertido la torre de Dios profundo se siente un dolor profundo cuando se muere ella y mi padre o si falta alabar no hay más nadie en este mundo madre madre que Dios te bendiga madre 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 que Dios te bendiga madre porque hay madre y una sola quierela mucho mi amigo madre madre que Dios te bendiga madre tu bendición dame madre que Dios te bendiga madre que Dios te bendiga madre tu amor tu amor fue incomparable que Dios te bendiga madre que Dios te bendiga madre que Dios te bendiga madre cuando llueve ella ni yo de la mano pero ella pero ella ya me amaba para ti madre querida y para todas las padrecitas de nosotros felices de los madres tu que luchaste por mi vida tu que me hiciste ver la luz tu que desvelabas madrugada noches y tres noches de dolor hoy tu cabellera me está blanqueando años que luchaste junto a mi son tantos caminos recorridos eres tu mi madre amiga fiel en mis suaciones yo le rezo a mi Dios que cuide de tu vida y sígame vas también de mi que te guarde un sitio para ti madre yo si en algo te he ofendido pienso que no supe valor cuando era pequeño no sabía que una sola madre Dios nos da nunca nunca me vayas madre mía que si te me vas también lo haré eres tu la dueña de mi vida eres mi madre qué no yo ni no ni no ni 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 Dios, si te llevas a mi madre, en mi más lo quisiera, prefiero partir primero, aunque sepas bien que sufres, lo que más, Señor, te pido, que los tengas siempre juntos, porque ella es la estrella, madre amiga fiel. Este, creo decirle, este, este, que ha venido esto, este es un lugar, este más importante, de todas las madres, mis compañeros, porque hoy es el día de nosotros, personalmente yo, nunca le di, este es un abrazo a mi madre, cuando andaba en la adicción, yo no hacía nada por mi madre, ¿por qué? Por el alcohol y las rogas, eso me llevó a mí, sinceramente, estoy agradecido, Gracias a Dios, y gracias a mi madre, y gracias a todos mis terapistas, que se encuentran, para mí son un buen terapista, es de todos los terapistas, y decirles, este, madrecita, en este lugar, es más importante, sinceramente, este, aquí no es maltrato de nadie, aquí todo es, es con amor, de todos mis compañeros, y decirles, este, madrecita, este, que no se corrupen, este, que no estén en estable afuera, porque nosotros estamos bien aquí adentro, todos mis compañeros también, principalmente yo, me encuentro muy alegre, de estar en este lugar, que yo lo quería, pero las rogas nunca me dejaban entrar, estaba encerrado entre cuatro paredes, que no podía salir, estaba encadenado, pero las gracias de Dios, salí de esas garra que tenía, y siendo amigas, porque yo estuve, entre la vieja muerte, pero gracias a Dios, me salvó de una muerte que tenía, mi madre, mi hermano, que tanto los, afuera no los quería, pero un día los quiero, madrecita, te quiero, mami, Cristian, ñayo, te quiero mucho, con todos mis años, für un hermano, tú eres un hermano, te amo, Alicia, Alicia, te amo, Alicia, hermana, que yo la ignoraba, fue el primer día, es mi mal, la siento, amor para todos mis hermanos, mi madre, compañeros, madrecita, este, lo voy, y las gracias por venir en este lugar, Es un regalo para ustedes, para toda la vida Gracias Un fuerte aplauso para el señor Jonathan Torres Palabras muy convendedoras Que acaba de decir él Y todo para dedicarle a su mamá Sus hermanas Y también para el público presente Unas lágrimas hermanos Que todas las madres han venido a verlo su hijo Faltó la mía No sé Solo mi esposa Será porque La hice tanto sufrir 27 años tomando amigo Pero bueno Sabrá porque Dios no me la tiene aquí Ahí está mi mujer y mi hijo El último, ya soy abuelo también Quise cantar amigo pero Estoy medio con gripe Pero bueno, otra ocasión será A todos los padres de familia No puedo Con una gripe que Bueno Pero toda la madre de familia Se me fueron recién las lágrimas Que toda madre Lo vino a ver al hijo Los agradezco Otro día Otro día Cantaré con ustedes Me invitaré otra vez Para estar juntos aquí A ustedes que me conocen 27 años aquí en Guaquín Que Dios me lo bendiga Y todo bien Para todas las madres Que tengan un lindo día Para todas las madres Y mi esposa Y mi esposa también Que aquí no va a estar Mi hijo Y mi nieto también Que está en Quito Gracias Que Dios lo bendiga A todos mis hermanos Dios les pague Centro de rehabilitación De aquí de Guaquilla Mi nombre es Abel Y estoy en recuperación Gracias a Dios Mi agradecimiento Para la parte administrativa Del centro Por el trato que nos dan aquí Porque es bueno Por este día que nos han dado Que vengan todas las madres Que estén presentes aquí Les agradecemos A la parte del municipio Por estar pendientes De nosotros Y siempre Atender las necesidades Que tiene este centro Se les agradece por eso Al concejal Iván Díaz Y también a todo su grupo Que nos apoya siempre Vienen Están constantes Y pendientes De lo que pasa Y sucede aquí en este centro Gracias También A las madres Especialmente Ese agradecimiento Va para las madres Se les agradece Por haber venido Por habernos dado Un día De alegría De felicidad Sabiendo que El día de las madres Es muy importante Para todas esas madres Y para mí también Para cada uno De los que tenemos madres Gracias por haber venido Por participar De este hermoso día De esta mañana Y tarde Que se ha hecho Se ha realizado Algo aquí Para celebrar Festejar El día de las madres Yo les agradezco Personalmente Mi madre no está presente Pero igualmente Yo sé que Ya va a venir Le doy gracias a Dios Por todo Lo que hace Con nosotros Aquí Gracias a todos Gracias Gracias a las madres Por estar con nosotros En los momentos Más difíciles Gracias por preocuparse Por nosotros Gracias madres Por haber tomado La decisión De tenernos con vida Porque fácil Fuera sido Haber decidido Abortar Cuando estaba Embarazada En nosotros Fuera sido fácil Pero tomaron La decisión De tenernos Y yo les doy gracias Por tenernos Aunque las hemos hecho Sufrir Perdónenos mucho Madrecitas queridas Feliz día Para todas Ustedes son las personas Más importantes En esta tarde Porque De esa manera Me recibieron En un grupo De alcohólicos Anónimos Ahí llegué a entender De que yo Estaba mal De que yo Era el problema De que yo Hice sufrir Demasiado A mi madre Pero el consuelo Más grande En la vida De que llevo En mi corazón Cuando murió Mi madre Yo ya He dejado De tomar Compañeros ¡Gracias! ¡Gracias! Vengo con un mensaje en este día para la gente que está aquí interna en este centro Que valoren esta fecha especial, el día de hoy, que su madre y su familia se ha dado cita aquí Porque madre y una sola en esta vida Y el Día de la Madre no solo es hoy día, sino todos los días de la vida Esto es un compromiso para cada uno de nosotros Para seguir adelante, que sí se puede vivir sin alcohol, sin droga Quieren hablar un compañero de ustedes que los quiere muchísimo Y entiendo a la familia también el esfuerzo que hace de estar aquí sacrificando todo por ustedes La esperanza, el castillo que se hace, las ilusiones que hace su familia, tienen que valorar Valoren el esfuerzo compañeros, porque Dios no me ha dado nada, gracias Hemos preparado para todos ustedes, les decimos es preparado para todos ustedes Porque esto viene de parte de cada uno de los internos quienes han hecho su aporte Con sus ideas, con sus manualidades y sobre todo un agradecimiento formal Aquí les pido a ustedes brindarle un fuerte aplauso para el señor alcalde Rona Farfán Quien nos está apoyando día a día para que este centro siga adelante Quisiera agradecer principalmente a usted, concejal Iván Díaz A usted Doris y Santos, quienes están pendientes, pendientes de todas las cosas que pasan aquí Y que es lo que necesitamos A usted querida Reina, que con su tiempo está aquí, dándonos con su presencia Para querer mejor realce a este evento A usted mamita, la señora Celinda, quien ha sido elegida madre de símbolos Y principalmente un fuerte aplauso para el doctor John Carrión Que es el director técnico de este centro de rehabilitación Queremos agradecerles a ustedes Agradecer a todas las personas que han hecho posible para que este evento siga adelante Y yo quisiera que ustedes nos sigan colaborando Para poder rifar este CISNE Quienes lo han hecho ellos Y con ese aporte, con ese aporte que ustedes compren, esa rifita Va para que ellos puedan seguir comprando materiales Y puedan seguir trabajando Y ocupar sus días que nos tienen aquí para su rehabilitación